Pues sí, esta mañana me has despertado. Bueno, dime, ¿qué te ocurre, Edda? Señora Idán, hemos pasado muchos momentos juntas. ¿Juntas? Cuando Serkan tuvo cáncer, no dejaste que me acercara. Yo fue él quien no quiso, no dejó que se le acercara a nadie, excepto yo. Cuando te fuiste, se quedó destrozado. Tú eras todo su mundo, eras su familia, eras su amor, convertiste a mi hijo en un robot con tu amor. Cree que le dejé yo, ¿verdad? Ay, no me digas que fue al contrario, porque nunca me lo creería. Cayó enfermo y el pobre te llamaba todas las noches, Edda, Edda. Mi hijo perdió mucho peso por tu culpa, ¿sabes? Yo no sabía eso. Ahora eres madre, así que entenderás lo que yo he sufrido. Justamente de eso quiero hablarle. Creo que deberíamos dejar atrás el pasado, porque ahora tenemos mucho en común. Está Kiras, lo sé. Serkan. ¿Señora Ifer? Hola. ¿Me puedo sentar? Claro, por favor. Bien. ¿Cómo está? Oye, ya sé que no lo creerás, pero yo te quería mucho. Pero ahora, aunque lo estés haciendo bastante bien... Entiendo. Soy consciente. Lo sé. Nunca se llevará bien conmigo. No puede. Pero si Kiras ha crecido en un ambiente donde todo el mundo la quiere, eso tiene que continuar. Sé que ahora no nos queremos bien. Pero debemos respetarnos. Por favor, acéptelo. Hágalo por ella. Le estoy pidiendo que olvidemos el pasado por el bien de mi hija. Empecemos desde cero. Hagámoslo porque irás. Aidan. Ya está. Podemos iniciar el proceso. ¿De qué está hablando? Déjeme ver eso. Hablas muy bien. Me gusta lo que dices. Pero estamos muy escarmentadas. Lo sabes, ¿no? Mira, no creerás que puedes venir con una varita mágica y arreglarlo todo, ¿no? Espera un segundo. Diga. Un momento, ahora vuelvo. Sí, ya lo he recopilado. No, lo tengo aquí. No, no falta nada. Sí, eso es lo que intento decir. No, 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 no. ¿Qué pasa? Hola, Serkán Bolat. ¿Qué es esto? ¿El qué? He descubierto lo que has hecho a mis espaldas. ¿De verdad, Eda? ¿Y esto qué es? Mira, dime qué es. Es vergonzoso, Eda. Por eso querías juntarme con la señora Denise. Solo querías quitarme del medio. He sido un idiota. Un estúpido por fiarme de ti. Pensaba, qué buena es Eda, que me ha perdonado. Qué bien, qué suerte tengo. Quizá algún día podamos, pero no. No tiene nada que ver con eso. Todo obedecía a un plan. ¿Eso crees? Sí, claro. Pues estás equivocado. Yo soy mucho más imbécil que tú. Porque pensaba que ahora eras sincero. Creía que esta vez tus sentimientos eran auténticos. Creía que te arrepentías. ¿Así que no puedo cuidar de mi hija? Mi hija no tiene higiene. Eso es lo que crees, ¿no? Vagabundea por el bosque y la encuentras tú. Y yo soy una mala madre. ¿Es así? ¿En serio te preocupa eso? Mira esto. Serkan Bolá lleva a Kiraz en su coche deportivo sin cinturón de seguridad. ¿Cómo te atreves? Cuando esa niña, cuando mi angelito sube a ese coche, siempre le pongo el cinturón. Eso no es verdad. Y es realmente increíble. Ah, mira, aquí hay algo más. A ver, ¿qué es esto? Has puesto todo mi trabajo de un mes. Y, ah, ¿qué es lo que vemos? Que no hay lugar para una niña porque Serkan Bolá te está muy ocupado. Retorcida. Eres retorcida. ¿Qué retorcido eres tú? Me has engañado. Primero querías ablandarme para luego quitarme a mi niña. ¿Es eso? Pues no lo conseguirás. Eres igual que el primer día. Un robot sin sentimientos, planificador y muy cruel. ¿Te enteras? No has cambiado nada. ¿En serio? ¿Volvemos al primer día? Tú siempre me engañaste con tu belleza y tus palabras. Yo fui un idiota. Siempre me lo creía como un tonto. Pero ya no me engañarás. Porque ahora sé que cuando tú me dices que no tengo corazón, el tuyo está lleno de espinas. No sé por qué te llamas, Hera. Deberías llamarte Rosa. Porque eres como una rosa llena de espinas. Pero mira, no me dejaré engañar más por ti. Eso se acabó. No te creeré ya. ¿Quién lo iba a hacer? Después de leer todo esto, ya no puedo. ¿Qué tonto eres, Serkan? Intentó sacarte de su vida hace cinco años y sigue intentando sacarte de su vida ahora. Y además tienes una hija desde hace cinco años y no lo sabías. ¿Por qué no lo sabías? Porque este corazón con espinas no quería que lo supieras. Y ahora intenta robársela. Tú no eres capaz de pensar en otra cosa porque tú eres así. ¿Te enteras? No quiero hablar contigo. Déjame. Ah, sí. Hablaremos de esto durante unos días. Ah, sí, pues. Entonces no desperdicies saliva aquí. Hablaremos mejor en los tribunales. Sí, ahora hablas mucho. Pero cuando llegue el momento, veremos si eres tan valiente. ¿Me vas a demandar? Ya lo he hecho. ¿Te enteras? Buena suerte con tu petición. Y tú prepárate a ver un Serkan volar que no has visto en tu vida. A todo lo que puedas estaré preparada. De verdad. ¿Me vas a empezar? No.